Buenos días a todos arrancamos fuerte la jornada con cuatro representantes del IBEX 35 en esta primera mesa hablaremos del camino que están tomando las principales empresas de nuestro país para ser más competitivas y para liderar esta ruta hacia el objetivo de ser neutros en carbono de cara al año 2050 para ello nos acompañan como ha dicho Alejandro directivos de Naturgi, Amadeus, Senadas y el Banco Sabadell en concreto Nuria Rodríguez que lleva más de 20 años en el grupo Naturgi y actualmente es directora de Medio Ambiente y Responsabilidad Social en esta compañía bienvenida Nuria. Muchas gracias. También contamos hoy con la presencia de Lucas Bobes que es responsable de Sostenibilidad y Reporte SG en Amadeus. Bienvenido Lucas. Y en esta mesa también contamos con Ana Rivalta que es directora general adjunta y directora de Sostenibilidad de Banco Sabadell. Ana ejerce este cargo desde el pasado mes de julio aunque antes era subdirectora general en Banco Sabadell y directora de Banca Corporativa. Bienvenida Ana. Gracias. Y finalmente me gustaría presentar a José Miguel Tudela que es director de Organización y Sostenibilidad en ENAGAS. Bienvenido. Buen día. Y ahora ya sí sin más delación pues vamos a entrar de lleno en la materia. Me gustaría iniciar este debate poniendo un poco en contexto el momento en el que nos encontramos casi casi ya superando esta pandemia avanzan las vacunas. Empezamos a movernos con cierta normalidad fuera dentro de nuestro país pero hay muchos sectores que han sufrido y sobre todo aquellas empresas que no han avanzado en algunas materias tan importantes como digitalización o sostenibilidad. La primera pregunta que quería lanzar es cómo es de importante la colaboración público-privada en este proceso de recuperación económica tras la crisis sanitaria y con el reto de la descarbonización por delante. Si queréis podemos seguir un orden y empezamos contigo. Muy bien. Bueno pues más que nunca siempre ha sido muy importante la colaboración público-privada pero en estos momentos nos estamos encontrando con unos retos que se nos han juntado como todos y o nos ponemos todos de acuerdo, nos coordinamos y colaboramos o va a ser muy complicado salir bien. Claro tenemos, se ha puesto de manifiesto la escasez de materias primas que hacía muchísimo tiempo que no lo veíamos. Tenemos toda la reflexión sobre la globalización. Nos hemos encontrado pues que la globalización que hasta ahora pues habíamos puesto muchos pros en la balanza pues quizá a nivel geopolítico lo tenemos que repensar ¿no? Y eso lo tenemos que repensar entre todos. Como tú decías la descarbonización. La descarbonización si no la hacemos todos al mismo tiempo pues puede provocar también unos desajustes económicos muy relevantes. Y adicionalmente a todo esto el coste que implica esta transformación en el COP26 pusieron una cifra pues bastante espeluznante ¿no? Hablaban de que el impacto mundial eran 7 billones de dólares anuales. Esto no lo pueden hacer simplemente las autoridades, no lo podemos hacer solo nosotros. Tenemos que colaborar. Lucas. Bueno, yo muchas gracias en primer lugar por la invitación. Es un placer estar en un foro presencial otra vez. Y creo que vamos a estar todos de acuerdo en que la colaboración público-privada en este momento pues es quizá más importante que nunca. Y a mí me gustaría destacar que la sostenibilidad en general y la descarbonización en particular no se pueden abordar de manera individual, no se pueden abordar de manera aislada. Yo creo que todos en nuestras propias compañías tenemos nuestros propios objetivos para optimizar nuestras operaciones, pero de manera aislada no podemos conseguir realmente alcanzar el objetivo que buscamos. Y es fundamental, al menos en nuestro sector, la tecnología en los viajes, el que colaboremos con otras empresas, incluso con nuestra competencia, con asociaciones del sector y particularmente con el sector público, que creo que en determinados temas, por ejemplo, el cielo único europeo, pues es muy difícil que el sector privado pueda liderar este tipo de iniciativas y debe de ser, creo, coordinado por el sector público con la colaboración de empresas privadas. Entonces, es un reto muy importante porque creo que no hemos afrontado una situación parecida, al menos en la historia reciente, y requiere que pensemos de una manera distinta a la hora de abordar cómo participamos en colaboración con otras empresas y con el sector público. Bueno, pues yo iría un poquito más allá. Yo diría que no hay otra alternativa, es decir, o hay colaboración público-privado, privado-privado, o si no, estos retos que tenemos encima de la mesa van a ser difícilmente alcanzables. Pero además tenemos que evolucionar esas colaboraciones en una manera holística, es decir, no solo es la regulación lo que tiene que adaptarse para propiciar los cambios y facilitar los cambios, es también cómo nos relacionamos con las distintas administraciones a la hora de desarrollar nuestra actividad, cómo nos comunicamos con los grupos de interés, con la ciudadanía, a la hora de hacer esas transformaciones. Es decir, tenemos que absolutamente cambiar el modelo de relación para que sea mucho más dinámico, que esté mucho más cerca de las necesidades y de los problemas que vamos a encontrar en el camino, que son muchos y necesitan de soluciones rápidas. Y por tanto, aparte de ser imprescindible, es que tenemos que cambiar esa relación tradicional quizás desde una visión en el sector público más de implantador de políticas o de regulación hacia una visión mucho más de colaborador, de colaboración con el sector privado y por supuesto también entre las empresas privadas vamos a tener que impulsar las alianzas para llevar a cabo estos retos tan enormes. José Miguel. Bueno, pues buen día, gracias por la invitación. Yo creo que había cierta duda en esta salida que comentabas de la crisis y realmente iba a seguir esta apuesta pública por esta recuperación verde. Yo creo que la Unión Europea lo ha demostrado, los fondos Next Generation son una realidad. Entonces, esa colaboración entre empresa pública-privada, Europa y las empresas, pues es vital para apostar por la sostenibilidad. Yo creo que ahí, desde el punto de vista de colaboración, lo comentaban los compañeros, no solo entre empresas pública-privada, Europa, sino entre nosotros. Esa colaboración es importante en el sentido que nosotros, haciendo ecosistema, podemos realmente llevar a cabo iniciativas sostenibles y demás. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos impulsando en el ámbito del hidrógeno y gases unos 50 proyectos, 55, y de esos 55, 50 es con socios. O sea, bueno, muchos de vosotros estáis aquí. Entonces, quiero decir, son cosas que hoy no vemos otra forma de acometer esos proyectos. Entonces, es vital no solo la público-privada, sino la privada-privada también. Y tal y como estás comentando, José Miguel, ¿qué papel juegan cada uno de los sectores que estáis aquí presentes en esta ruta hacia las cero emisiones? Tanto el sector financiero, energético, de turismo y digitalización. ¿Qué papel juega, por ejemplo, en este caso, Naturgi? Pues yo diría que el sector energético es la punta de lanza o la punta del ICERC de toda la transformación que tenemos que llevar a cabo como sociedad, como humanidad. El sector energético está presente en nuestras vidas, en esta sala, en todo lo que hacemos, cómo vivimos, cómo consumimos. Es motor para otros sectores, para hacer esa reconversión. Por tanto, es absolutamente imprescindible el rol que jugamos las empresas energéticas en este camino. Y el objetivo está muy claro, descarbonizar a 2050. Y en esa transformación, hace años que ya estamos trabajando para las empresas energéticas. Y en Naturgi, pues con una empresa que llevamos más de 175 años de historia detrás, está claro que o nos transformamos o desaparecemos. Con lo cual, tenemos muy claro que la transición energética, la transformación energética que tenemos que llevar a cabo, es absolutamente imprescindible hacerla y hacerla rápido. Hacerla de una manera ordenada y racional para evitar y mitigar los impactos que se puedan producir a corto plazo. Pero está claro que somos un motor y un facilitador para que otros se transformen. ¿Y Nenagas? ¿Cuál es el papel? Pues lo ha explicado muy bien Nuria, coincidimos en el sector, entonces no puedo decir otra cosa. Es cierto que el compromiso, como comentaba, a nivel de sector es fortísimo, con descarbonización. Incluso estamos muchas empresas adelantando los compromisos de 2050, 2040, etc. Y en esa misma línea, el tema que impulsamos desde el sector energético, todos conocéis, a nivel de demanda final es una electrificación de la demanda, pero para aquello que se puede electrificar. Yo creo que aquí, por ejemplo, hay muchos ámbitos donde hoy es imposible llegar con electricidad, llámese el transporte por barco, la gran industria, y ahí, por ejemplo, el hidrógeno verde, que nosotros impulsamos conjuntamente con Naturis y varios, pues tiene un papel importante. Entonces, ese rol que tenemos las empresas energéticas es precisamente de buscar cada uno los huecos. No se trata aquí de competir unos contra otros, sino de dar una cobertura completa entre todos a la demanda real que tiene de descarbonización el mercado. Y comentaba Nuria que hay que hacerlo rápido, efectivamente. Hay que ser rápido, tiene que ser lo más ágil posible, pero siempre salvaguardando la seguridad de suministro de todos. Para eso, pues la coordinación de la estrategia europea, con los pasos que tenemos que dar a las distintas empresas, pues es clave también, como decíamos antes. Lucas, ¿qué papel desempeña una empresa como Amadeus en el papel turístico y también tecnológico? Pues en el papel tecnológico tenemos que resolver una serie de ineficiencias con las que hemos vivido porque no eran prioritarias, pero que ahora mismo no nos podemos permitir. Creo, además, aunque sea un sector muy distinto, creo que es importante destacar lo que ha dicho José Miguel, que hay muchos de estos temas en los que no son asuntos en los que nos debemos de ver como competencia de nuestros compañeros, sino que debemos de trabajar juntos para resolver problemas que son comunes. Y me gustaría poner un ejemplo más que probablemente todo el mundo ha vivido en esta sala y es la eficiencia en la gestión de aeropuertos, en aeropuertos especialmente grandes. Hemos vivido todos la situación en la que estamos, por ejemplo, dentro de un avión esperando a despegar con los motores encendidos simplemente porque hay una cola de aviones delante de nosotros esperando a despegar. Este es un problema bastante sencillo de resolver. Simplemente requiere una colaboración y la utilización de datos que están disponibles. Afortunadamente tenemos mucha cantidad de información y mucha tecnología y mucha capacidad para manejar esa información y tenemos que resolver este tipo de situaciones de manera que consigamos aeropuertos en los que el consumo de combustible por pasajero embarcado, las emisiones relacionadas con ese consumo, la contaminación local y los retrasos se reduzcan por cada pasajero. No nos podemos permitir un futuro en el que vivamos con esas situaciones. Ana, el papel del sector financiero, ¿cómo está siendo en esta ruta hacia la descarbonización? La parte obvia, la de que financiamos el proceso, luego la comentaremos, pero me gustaría compartir el papel en la sombra, que quizá no es tan conocido. El papel en la sombra como acelerador de toda esta transición. La Comunidad Europea ha decidido coger la bandera de ser la economía que descarboniza y la líder en todo, en métricas, en diagnósticos y en planes. ¿Qué ocurre? Que para hacer planes lo primero que necesitas es hacer un diagnóstico. ¿Cuál es tu punto de partida? Y desde ese punto de partida entonces formulas unos planes concretos. Para hacer el diagnóstico necesitas datos. Entonces, ¿cuál es el papel del sistema financiero? Pues lo que ha decidido la Comisión Europea es que es el sistema financiero europeo los que tenemos que encargarnos de recoger los datos. Los datos, muchísimos, pero por poner el ejemplo más, que todos nos puede ser más familiar, pues tenemos la obligación de presentar con fecha de diciembre del 20, o sea, ahora pero con fecha de diciembre del 20 finalmente, pues la huella de carbono de todos nuestros clientes, de toda la carta de acrediticia. Cuando los propios clientes no la han medido todavía, muchos de ellos. Hay algunos muy avanzados, pero muchísimos clientes, y España, recordemos que es una economía de pymes principalmente, pues la huella de carbono no sabe ni cómo se calcula. Pues donde no tengamos el dato lo tenemos que aproximar con distintas metodologías. Tenemos que clasificar los CENAES, las actividades, en más intensivas o menos intensivas. Así, la Comisión Europea tendrá un diagnóstico de dónde está el problema, para poder hacer un plan u otro. Por tanto, este es un papel que está en la sombra muy relevante. Y el segundo papel que también está en la sombra, es que dentro de las estrategias empresariales, lo apuntaba ahora un poco Lucas también, no hemos priorizado los riesgos físicos y los riesgos de transición. De hecho, muchos de nosotros no sabemos ni lo que son, ni cómo se miden. Entonces, en la banca estamos obligados a incorporar este año, y ya tenemos un estrés test encima de la mesa, los riesgos físicos y los riesgos de transición de nuestros clientes, aquellos que todavía no se han planteado cuál es el riesgo de transición de su propia compañía. Con lo cual, estamos haciendo de avanzadilla para poder hacer un diagnóstico lo más cercano a la realidad posible, para que los planes de la Comisión Europea sean válidos y buenos. Estás comentando esta obligación que tenéis en el sector financiero, y justo quería comentar la regulación. Bueno, yo sé que estaréis de acuerdo en que ahora mismo no están muy claras las reglas del juego en este proceso de transformación. Quería saber, desde vuestro punto de vista, qué está fallando o qué se podría mejorar para que todo el mundo tenga claro cómo se tiene que actuar. Si quieres, puedes comenzar. Bueno, es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo, donde no hay unidad de criterio todavía, porque cada uno está formulando el criterio. Cuando tú pretendes hacer un debate, lo primero que tienes que hacer es tener tu propio criterio para luego debatir. Con lo cual, estamos en este proceso previo, en el que cada uno, cada país, cada institución, dice, bueno, vamos a plantearnos qué criterio tenemos en relación a esto. Esto provoca unas ineficiencias espantosísimas. Ahora, creemos que es un paso necesario para llegar al que requerimos, que es el que haya esta unificación de criterio. Yo he aprendido más siglas que en la vida. Ya me las voy apuntando, porque es que cuando tienes que hacer una memoria de sostenibilidad, bueno, pues claro, ¿qué ha pasado durante muchísimos años? Pues el greenwashing, ¿no? Bueno, pues yo doy dinero a las monjas descalzas. Ya, pero señor, es que usted contamina los ríos, ¿no? Entonces, el poner una serie de criterios y qué se tiene que explicar y qué no, pues, bueno, no las voy a decir todas, ¿eh? Pero tenemos que cumplir con GRI, IRC, ahora directivas comunitarias, ahora ISSB, Dios mediante. Si las tienes que cumplir todas, es que necesitas un ejército. Por tanto, esto, importantísimo. Y luego lo otro que también se ha comentado en la mesa anteriormente, es que lo de la sostenibilidad es muy profundo, es muy complejo, y tenemos que basarlo todo en la materialidad. ¿Qué es material y qué no es material? Porque si no, nos vamos a perder. Entonces, ¿qué es material y qué no es material? También lo tiene que definir alguien que sea común. Porque hasta hoy, cada empresa hace un ejercicio de materialidad. Bueno, volvemos otra vez a lo mismo. Estamos generando criterios, está bien, pero tenemos que avanzar, homogeneizar, sí o sí. Lucas. Pues la verdad es que suscribo todo lo que has dicho. Es particularmente complejo, y en eso lo digo en descargo del regulador, el intentar llegar a un acuerdo sobre un tema que es común a todo el mundo. Me parece un reto realmente difícil, puesto que no hay una jurisdicción a nivel global que tenga esa responsabilidad. Por lo tanto, aparecen los GRI, los IRC, los TCFD, se intentan coordinar, y creo que estamos en ese proceso de unificación. Pero desde luego estamos lejos todavía y me da la sensación que vamos a tener que vivir varios años conviviendo con esa situación y tendremos que tener la paciencia para acometerlo e intentar ser lo más transparente posible. Y a mí me gustaría apuntar adicionalmente que las empresas aportamos soluciones, no solamente somos la raíz del problema. Históricamente, se nos ha medido nuestro comportamiento en sostenibilidad en función de cuál era nuestro impacto negativo. Y creo que, en general, estamos siendo conscientes de que ese impacto negativo necesitamos resolverlo y necesitamos encontrar una solución más pronto que tarde. Pero con eso no solucionamos nada todavía. Si yo en Amadeus reduzco las emisiones de Amadeus a cero mañana, que ojalá lo podamos conseguir, no resuelvo el problema del cambio climático. Estoy trabajando en un sector de viajes en el que mis clientes fundamentales son proveedores de viajes, líneas aéreas, trenes, compañeros de alquiler de coche, y soy una empresa tecnológica. Tengo que buscar la eficiencia para que ellos también puedan reducir su impacto. Entonces, tenemos que incorporar la sostenibilidad en nuestra principal propuesta de valor y creo que las regulaciones y los estándares de reporte nos tienen que ayudar. A mí me parece que cuando reportamos a estos estándares siempre me da la sensación de que no estoy contando lo más importante. Porque me preguntan, oye, ¿reciclas el papel usado? Pues sí, lo intento reciclar y probablemente tengo que mejorar. Pero no es lo más importante que estoy haciendo. Necesito explicar cuáles son las soluciones y qué es lo que a lo mejor no estoy haciendo que podría estar haciendo en el ámbito de proveer soluciones a mis clientes que les ayuden a ellos de una manera cuantitativa mucho más importante que lo que hacemos de manera interna. En nuestro caso particular como empresa tecnológica. La regulación es fundamental y el papel de las empresas por supuesto también. Y aquí tenemos que hacer una reflexión todos de cómo conseguir los objetivos que tenemos. Son los objetivos que nos hemos marcado a 30 años vista, a 2050. Pero para llegar a esos objetivos tenemos que hacer desde hoy muchísimas cosas. De hecho, las teníamos que haber hecho desde hace tiempo. Por tanto, el acompasar los tiempos del corto, medio y largo plazo en un escenario de regulación donde muchos de los reguladores pues tienen mandatos de cuatro o seis años se hace difícil armonizar o dar coherencia a esas regulaciones que tienen un espectro de tiempo limitado, de corto o medio plazo como mucho con un objetivo a largo plazo, a 30 años, donde muchos de nosotros no estarán en activo. Por tanto, la gestión de los tiempos y en las empresas puede pasar lo mismo de cómo cumplo el 2050, pero cómo cumplo la rabiosa actualidad de los resultados de este año. Eso creo que es uno de los deberes que tenemos que acompasar al máximo tanto reguladores como empresas. Y en la línea de las empresas, y que también apuntaba Lucas, pues está claro que las empresas han demostrado, no solo en esta COP, sino también previamente con la salida de la administración Trump, que aunque las administraciones o los gobiernos no estén alcanzando los compromisos que se fijaron en el año 2015, las empresas no se han bajado de este tren, al contrario, estamos acelerando los planes para conseguir los objetivos y las soluciones van a venir de la mano de la tecnología y esa tecnología tiene que estar acompañada por unos escenarios regulatorios que ayuden a acelerar esas tecnologías para que las empresas privadas y junto con el sector público podamos llevarlos a cabo. Por tanto, hay dos ejercicios, un ejercicio de acompasar bien los tiempos para no generar desajustes, contar siempre con la colaboración y la visión del conjunto para no generar regulaciones que al final generan desajustes que nos pueden llevar a poner en peligro el objetivo final y, por supuesto, confiar en que las empresas somos parte de la solución. José Miguel. Pues coincido en gran parte con esto que comentamos. De hecho, a ver, yo creo que ahora mismo regulación y estrategia deben ir de la mano. Ahora mismo la Unión Europea ha fijado muy bien los objetivos que queremos a largo, también a corto. Claramente en el 2030 hay objetivos de reducción concreto del 55% y acompañando a eso se ha sacado un paquete regulatorio que coordina y que tiene que estar alineado. El Fit for 55 te da 11 documentos ya legislativos de dónde se van a apoyar y dónde tienes que cumplir para ir con esa estrategia. Entonces, volvemos un poco a lo que decíamos en las primeras preguntas. El alinearnos con esa estrategia, de ese dónde quieres ir y cumpliendo con la regulación, pues para nosotros es clave que esas reglas de juego estén claras. Respecto al cumplimiento regulatorio, más a nivel de reporting, que comentábamos, vital la estandarización, sin duda. Sí es cierto, siempre desde el punto de vista de sostenibilidad hemos abogado porque el ámbito de sostenibilidad sea algo voluntario, proactivo y diferencial de las empresas. Sí que es cierto que la regulación está viniendo un poco, pues a, no te digo a hacer obligatorio, pero sí a estandarizar y poner un puntito de obligación en ello. Entonces, claro, a nivel de inversores, pues esto se está convirtiendo ya en una obligación, en un must. Entonces, tenemos que acompasar esa parte de decir, oye, mira, sí, vamos a reportar lo material, vamos a ver qué es obligatorio, pero vamos a seguir viendo esto como un elemento de diferenciación, como algo de aportación adicional de valor por parte de las empresas a la sociedad, que es la filosofía de la sostenibilidad al final. Y en esta crisis ha quedado demostrada la importancia de los criterios sociales, también de la digitalización. ¿Las empresas españolas son competitivas en este sentido? Hagamos un poco de crítica interna. ¿Un banco es competitivo en este sentido, Ana? Hombre, yo creo que sí, que la empresa española es competitiva. Lo hemos demostrado en todos los foros y hemos sido el país más azotado por la crisis del COVID, por el efecto de dónde estamos, por la conversación de nuestra economía. Hemos salido más lentamente, pero estamos saliendo y estamos saliendo bien. Desde el punto de vista de los criterios, bueno, de la parte digital, también es cierto que se han visto unos espacios de mejora evidentes. Pero estos espacios de mejora evidentes están dentro del plan de recuperación. Y el plan de recuperación le va a dedicar una partida más que relevante a la digitalización de todas las empresas. Nos va a ayudar muchísimo. Y la parte social, también hemos visto unos focos de vulnerabilidad muy relevantes. Durante esta crisis, unos problemas de cohesión social relevantes, unos problemas de igualdad relevantes. Fijaros que en el plan de recuperación España le ha puesto el 30% de los fondos en el foco de la cohesión social y de todos los impactos de mejorar la distribución de la renta, la educación, la sanidad. Por tanto, yo creo que partimos de una relativamente buena base, pero necesitábamos este empuje que nos va a llevar a una posición más adecuada a nivel europeo. Lucas. Pues la digitalización nos ofrece un camino que va creciendo tan rápido y de manera tan exponencial que más que medirnos por cómo estamos en cuanto a la situación óptima, a mí me gustaría enfocarlo desde el punto de vista de las oportunidades que se abren día tras día en este ámbito y que debemos de ser capaces de aprovechar. Por ejemplo, en el sector nuestro, creo que la digitalización abre una oportunidad realmente impresionante de mejora en cuanto a la utilización de la multimodalidad. Estamos acostumbrados a hacer, cuando hacemos un viaje, a hacer una reserva del vuelo en una plataforma, a lo mejor cambiar, luego ir a una agencia de viajes y a lo mejor pedir allí el hotel y luego alquilar un coche de manera distinta. Si luego resulta que el avión está retrasado, entonces tengo que cambiar todo lo demás, ver cuál es la devolución que me van a hacer o no. Estamos intentando crear plataformas comunes en las que todas estas operaciones se puedan hacer de manera mucho más fácil y en una única plataforma en la que se gestione tanto las reservas, los pagos, las devoluciones, los cambios. Es un reto muy importante y que de nuevo requiere una gran colaboración privada-privada y público-privada. En el campo de la digitalización, como apuntaba Ana, evidentemente tenemos que aprovechar los fondos europeos para transformar, hacer los cambios estructurales de los que carece España. Y el ámbito digital es una de las asignaturas pendientes también porque además estamos viendo cómo se están generando situaciones de mucho desempleo juvenil, pero empleos que no se cubren por falta de conocimiento y capacidades. Y eso en el ámbito digital es una de las áreas que más se ve. Por tanto, es necesario enfocar muy bien la formación hacia esas nuevas necesidades que van saliendo porque la digitalización es otra de las herramientas junto con la tecnología que nos va a permitir conseguir los retos que tenemos por delante. Por otro lado, en el ámbito social la transición justa es la otra cara de la moneda y la transición energética. Tienen que venir de la mano puesto que si no vamos a fallar en el proceso. Por ejemplo, en nuestro caso en el año 2018 decidimos cerrar todas las plantas de generación de electricidad a través del carbón y esas actividades que estaban emplazadas en una serie de puntos en España dejan unas zonas sin empleo, sin empleo directo, sin empleo indirecto y por tanto lo que hemos hecho son planes de transición justa para que en esas zonas llevemos a cabo alternativas económicas sostenibles con energías renovables, capacitación de los colectivos y de las comunidades donde estábamos llevando a cabo esas actividades previas y por tanto planes conjuntos con las administraciones, el tercer sector, las empresas locales, etcétera, para llevar a cabo unos planes concretos que den alternativa sostenible a esas actividades que se quedan en el camino y que no van a continuar. Por tanto, no podemos olvidar esa parte social de la transformación y la transición porque si no vamos a sufrir consecuencias muy graves como estamos viendo en temas de desigualdad. Pues concido en absolutamente todo. Si es cierto, ahondando en lo que comentaba ahora Nuria, acababa de publicar el Consejo Español de Desarrollo Sostenible, pues el informe precisamente de cómo acometer esta transición energética y en el bloque de energía uno de los factores clave precisamente es no dejar a nadie atrás. Es el entrecomillado del tema y es un tema que va por la parte medioambiental pero que es común a la digitalización. Yo creo que todo proyecto importante de digitalización debería tener una parte de análisis de impacto social también, a nivel, pues desde el punto de vista de sostenibilidad, pues de no destrucción de empleo persona-máquina, sino de complementariedad de las dos cosas, de la brecha digital también, de gestionar muy bien, no dejar a nadie atrás a nivel digital y eso es importante. Y cualquier proyecto digital tiene un impacto social y también un impacto medioambiental, que es algo que tampoco muchas veces hacemos cuenta pero un poco a la fuerza ahora con tema COVID nos hemos dado cuenta de la gran mejora que podemos tener a nivel de huella de carbono con otras formas de trabajar, con un teletrabajo más ordenado, con un esquema más ágil. Entonces, yo creo que la interrelación entre todas estas dimensiones yo creo que es muy optimizable y preguntaba si somos competitivos, yo creo que somos competitivos en utilizar la tecnología, igual no somos en España líderes a nivel de un Facebook, pero sí en la utilización de tecnologías y en el cómo gestionar todas estas dimensiones. Entonces, yo creo que lo importante es interrelacionar y coordinar todas estas variables para desarrollar la sociedad a nivel global. Tenemos empresas competitivas pero desde luego en los fondos europeos hay una partida muy importante que se la va a llevar la digitalización. Quería saber vuestra opinión sobre el papel que van a tener los fondos europeos, cómo van a ayudar en la recuperación económica y por ejemplo, Nuria, ya que antes has comentado sobre esto, si podías profundizar un poquito, ¿qué papel pueden tener los fondos europeos en este proceso de transición? A ver, sobre todo los fondos europeos son muy importantes por dos motivos. Uno, por el dinero en sí que se va a aportar pero sobre todo también por el cambio de enfoques es decir, el poder plantear acometer cambios estructurales necesarios que tenemos que hacer en España en todos los sectores y la digitalización tiene que acelerarse, eso nos permite también replantearnos todos nuestros problemas productivos, nuestra manera de consumir, etcétera, nos permite hacer un parón de plantearnos cómo lo estábamos haciendo, no podemos seguir haciendo las cosas igual que antes y por tanto aprovechar este proyecto para hacer las cosas de cero y hacer esos cambios estructurales que tanto necesitamos. Los fondos además obviamente van a llegar a empresas no solo grandes sino que aquí la clave también es que esos fondos lleguen a todo el ecosistema de empresas que hay para que hagamos juntos este camino y está claro que en ese papel juegan un rol clave para llevar a cabo todos los cambios pero es una oportunidad que tenemos que aprovechar muy bien y que no podemos permitirnos el lujo de no hacerlo bien y en eso vuelvo otra vez a decir la colaboración público-privada las alianzas son imprescindibles para llevarlo a cabo. Lucas. Pues coincido también los fondos europeos son una oportunidad excepcional y deben de ser empleados para hacer un cambio excepcional también no podemos simplemente desaprovechar porque tiene un coste de oportunidad muy grande el que no utilicemos esos fondos para cambiar la forma en la que estamos trabajando hasta ahora una cosa que ha dejado la pandemia de nuevo en el sector de los viajes en evidencia es que vivíamos con una vulnerabilidad de la que no éramos conscientes o que no le dábamos la importancia suficiente porque no se había materializado esa vulnerabilidad en ningún caso excesivamente palpable ahora que hemos visto unas caídas de los viajes tan tremendas un foco muy importante debe de ser establecer un nuevo sistema de cómo se viaja que no sea tan vulnerable que sea resistente y en ese tipo de proyectos es donde los fondos europeos creo que deben de ser claves no únicamente para recuperar la normalidad que ya teníamos porque entonces tendríamos de nuevo un coste de oportunidad muy importante y no estaríamos resolviendo los problemas de base Ana ¿qué papel tiene la banca con los fondos europeos que es importante? Bueno la importancia que han comentado sin duda nosotros queríamos jugar un papel que al final no ha salido y creo que ha sido una pena si recordáis en plena pandemia lanzamos los ICOs y ahí hubo una muy buena colaboración público-privada supuso teniendo todas las oficinas cerradas la gente en su casa los clientes cerrados pues hicimos una distribución con sus más y con sus menos pero conseguimos que todo el dinero llegase ordenadamente a donde tenía que llegar y eso es un proceso muy complejo porque implica sistemas implica capacitación de las personas implica documentación implica muchas cosas explico esto porque es muy similar a los fondos los fondos de Next Generation yo creo que hemos perdido la oportunidad del sistema financiero de poder ser parte de ese proceso de hacer llegar el dinero porque no es fácil no es fácil y seguro que se hará bien pero de momento en los tiempos no estamos siendo especialmente brillantes entonces a la banca el papel que nos hemos reservado la mayoría de nosotros básicamente tiene dos cosas como hemos vivido estos procesos y sabemos lo complejo que es para un cliente y nosotros no vamos a hacer la interface lo que hemos hecho ha sido crear plataformas en Banco Sabadell tenemos la plataforma Next Generation dentro de nuestra web donde hemos contratado una empresa externa que va a hacer el facing entre el cliente y los fondos porque va a ser complejo o sea identificar a qué subvención puedes acudir cuáles son los papeles que tienes que presentar cómo tienes que estar pendiente de si te hacen alegaciones o te hacen todo este proceso la banca lo que hemos decidido es ya que no estamos en el fronting vamos a estar en el back para conseguir que esto sea más fácil para todos nuestros clientes y la segunda parte sin duda cabe los Next Generation no te financian el 100% del cambio te financian una parte por tanto la otra parte evidentemente el sistema financiero español está preparadísimo para acompañar a todos nuestros clientes en esa financiación a plazos largos a buenos tipos con documentaciones que sean acordes con las mismas que Next Generation para no duplicar y también creemos que el otro papel de la banca en general va a ser quizá anticipar incluso los fondos de Next Generation porque no creo que sea un proceso rápido de 30 días seguramente haya un lapso de tiempo entre que tú presentas el proyecto y te llegan los fondos y en ese interín los proveedores y el proyecto no pueden quedar separados por tanto este anticipo sistema financiero español también estamos preparándonos para poder acometerlo bien José Miguel ¿qué representa los fondos europeos para Enagas? Pues comentaban ahora mismo que realmente yo creo que aquí lo crítico es que realmente se promuevan cambios significativos en los modelos que se lleguen realmente a los objetivos que estamos haciendo a nivel de modelo final entonces para eso es cierto que a día de hoy hay tecnologías hay proyectos pues que obviamente necesitan pues de una demostración y necesitan tú dices bueno ¿son rentables a día de hoy? probablemente no pero necesitan probablemente precisamente de esas ayudas para poder ser rentables y ir a donde van en el medio plazo entonces yo creo que las ayudas no se trata solo de decir bueno pues financio lo que es verde sí lo que no es verde no sí pero si van orientadas según qué objetivo entonces pues en nuestro caso que preguntabas estamos solicitando nosotros pues todo lo que tenga que ver con gases renovables hidrógeno verde los 50 proyectos que estamos acometiendo de ese tipo pues están solicitando el primer proyecto europeo en la parte del mediterráneo que tiene una subvención de Next Generation es el Green Island de Mallorca a nivel de pues montar una estructura de hidrógeno verde allí y demás entonces esto es lo que bueno pues puede hacer dar el pasito adicional para que algo que hoy todavía no es rentable pueda pasar a serlo en el medio plazo pero si no lo impulsamos hoy jamás vamos a llegar ahí paso a paso entonces pues por ahí es por donde estamos avanzando y ahora me gustaría haceros una pregunta individual antes de guardar unos minutos al final por si a alguien del público le apetece también preguntar voy a empezar también por ti José Miguel ¿qué tipo de inversiones está realizando Enagás para reducir la huella de carbono y también lo uno así habéis tenido que reformular a lo mejor el plan estratégico para ser más sostenibles Pues mira te empiezo por esta última parte más que más que reformular el plan o sea nosotros si teníamos ya desde 2014 un plan estructurado con todas las acciones que teníamos que hacer para llegar a la neutralidad en el 50 el plan iba suficientemente bien de forma que el año pasado adelantamos el compromiso al 2040 o sea que más que reformular el plan lo que hemos reformulado es el compromiso entonces en esa línea yo creo que todos son objetivos y proyectos tangibles que se están haciendo entonces hay una parte de ellos importante que va en la vía de reducción de emisiones pues principalmente todo lo que es sustitución de turbocompresores por compresores eléctricos comentabas que inversiones pues esa parte es importante y con eso tenemos pues una ruta marcada de proyectos y reducción a ese cero de 2040 como complemento todos los proyectos que os anticipaba antes a nivel de inversión en gases renovables con Naturgy por ejemplo hidrógeno verde que son 55 proyectos que estamos ahora mismo impulsando y que complementarán esa parte de descarbonización de la cadena de valor entera no solo de la actividad que tenemos hoy que ya la tenemos poco guiada por ese otro plan sino el complementario de pues modelo futuro y desarrollo de esa parte a la que no se llegue vía electrificación y que es a la que optamos en un futuro medio plazo Nuria la sostenibilidad es una oportunidad o una amenaza antes has comentado la creación de empleo quería saber también cuáles son los retos que se ha marcado Naturgy de aquí a 2050 para alcanzar la neutralidad de carbono pues la sostenibilidad es la única alternativa es decir no hay otro camino y así lo hemos refrendado en nuestro plan estratégico presentado antes del mes de agosto a los mercados donde la sostenibilidad es uno de los pilares básicos de la estrategia de negocio estrategia y sostenibilidad van de la mano para poder acometer esos retos de llegar a alcanzar la neutralidad en 2050 por la vía de la descarbonización impulsando por un lado todo lo que son energías renovables por otro lado descarbonizando el gas natural a través de la sustitución con gases renovables y por supuesto impulsando también la eficiencia energética que permita reducir el consumo energético a nuestros consumidores y usuarios está claro como digo que en esos pilares la neutralidad en el ámbito del medio ambiente es quizás el objetivo estrella hay muchos otros que acompañan a ese objetivo en el ámbito social la transición justa es otro ejemplo el poder acompañar esa transición energética con una transición justa y ahí pues destaco aparte de lo que he dicho de las centrales de carbón esos planes que estamos haciendo de reconversión pues por ejemplo en un escenario de tensión de precios como el que estamos viviendo de la energía pues nosotros hemos lanzado una tarifa compromiso con nuestros clientes tanto domésticos como empresas para garantizarles un precio fijo ante estos escenarios de volatilidad del precio de la electricidad eso también es una acción de impacto en la sociedad y en los clientes y por último también pues en el lado de la gobernanza por supuesto incorporar todas esas regulaciones esas estandarizaciones que necesitamos para poder medir bien y para poder tomar decisiones de mejora tanto en riesgos climáticos en impacto global en taxonomía etcétera de manera que aseguremos que nuestra hoja de ruta va por buen camino y podemos llegar a conseguir esos objetivos y implementar aquellas acciones de mejora para poder aconseguirlos Lucas ¿cuál es actualmente el impacto medioambiental que tienen las operaciones de Amadeus y qué está haciendo la compañía para reducirlo a nivel interno por ejemplo en las oficinas pero también en toda la cadena por ejemplo con las aerolíneas? Muy bien nuestro principal impacto está relacionado con el consumo de energía de un centro de datos en el que procesamos todas las transacciones que está en el sur de Alemania y vivimos un momento yo creo que muy interesante porque el número de transacciones que procesamos está aumentando de manera exponencial y eso nos hace que tengamos que ser más flexibles y tener capacidad para escalar y adaptarnos a distintas demandas en el negocio de los centros de datos ha habido una evolución yo creo que muy interesante podemos creo yo clasificar los centros de datos entre los que existían antes de la época de internet y los que existían después los que se creaban antes el nuestro se creó en el año 67 estaban fundamentalmente diseñados para alcanzar eficazmente su bueno pues el cumplir con las transacciones el ser centros en los que las transacciones fueran seguras ese objetivo sigue siendo perfectamente válido pero ya no tanto a cualquier precio ahora hace falta ser mucho más eficiente en ese sentido hemos tomado medidas históricamente tanto de eficiencia energética del propio centro de datos como compensación de emisiones en aquellas que no hemos podido evitar e incremento de proporción de uso de energía renovable ahora estamos en un proyecto mucho más ambicioso que es de migración a centros de datos digamos de nueva generación que entre otras cosas en la gran mayoría de los casos ya están diseñados con la sostenibilidad en mente y que tienen un impacto realmente mucho más reducido estamos en un proceso de migración a Microsoft Azure y eso va a ser un paso muy importante en cuanto al impacto que hacemos he dicho al principio que nuestro principal impacto es el centro de datos que representa la mitad de la energía que consumimos en Amadeus en cuanto la otra parte de lo que aportamos creo que es más interesante por lo que comentaba al principio porque trabajamos en un sector que a efectos tiene una gran intensidad energética si conseguimos reducir una pequeña fracción y aportar nuestro granito de la arena en el consumo de una línea aérea eso probablemente represente mucho más de cualquier cosa que podamos hacer de manera interna hemos creado una división transversal dentro de Amadeus para identificar este tipo de soluciones y fomentarla y pues por poner un ejemplo estamos haciendo uso de una gran cantidad de datos históricos y de inteligencia artificial para ayudar a las líneas aéreas a tomar tres de las decisiones que son más importantes para que una línea aérea no solamente sea rentable sino que también sea eficiente que es dónde volar cuáles son los destinos donde puede haber más demanda con qué tipo de avión y con qué frecuencia si una línea aérea responde bien a estas tres preguntas va a ser una línea aérea probablemente rentable y que de nuevo que optimice los recursos utilizados por pasajero volado Muchas gracias Ana ya han pasado dos años desde que Sabadell se unió a los principios de banca responsable ahora os habéis integrado en Netero Banking Alliance ¿qué cambios suponen estos compromisos en el día a día del banco? Nosotros tenemos la gran suerte de que como banco hace 30 años nos volcamos en todo el mundo de las energías renovables nos volcamos y teníamos una empresa de capital riesgo que invertía en energías renovables que seguimos teniendo y fuimos el primer banco en financiar proyectos de energía renovable en casa desde el año 2016 toda nuestra energía también es renovable 100% y ya estamos en Net Zero dicho esto cuando te unes a estos grupos te das cuenta de que esto es como la espiral de Fibonacci te parece que lo haces bien pero siempre lo puedes hacer mejor siempre hay algo más que puedes revisitar por tanto tenemos servicios centrales focalizados ya teníamos la ISO el 14.001 pues hemos visto que todavía podemos hacerlo mejor tenemos planes de igualdad podemos hacerlo mejor tenemos programas de talento lo podemos hacer mejor es decir nuestro día a día se busca la excelencia se buscaba pero todas estas herramientas y estas alianzas nos está ayudando también a abrir ventanas que quizá no habíamos visto con tanta profundidad por tanto muy bien y en el día a día más importante que es el de nuestros clientes el cambio está siendo muy relevante porque claro incorporar como decíamos antes en nuestro análisis del riesgo cuando alguien te pidió una operación tú antes decías me puede pagar no me puede pagar tiene garantía no tiene garantía y otros aspectos un poco más complejos pero básicamente era esto claro hoy tienes que decir ¿dónde tiene esta empresa sus centros productivos? ¿tiene riesgo físico? ¿alguna catástrofe climática le puede afectar? dos es un operador que tiene una intensidad de carbono elevada ¿tiene planes de transición? ¿no los tiene? ¿cómo puede impactar esto? si le ponemos el coste del CO2 ¿cómo impactaría su cuenta de resultados? ¿su solvencia en el largo plazo? es decir la mirada con el cliente que es nuestro día a día se ha transformado perfecto pues no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta del público que estamos muy ajustados en el horario para una o dos preguntas si a alguien le apetece preguntar está todo clarísimo entonces cosa que me alegra pues entonces muchísimas gracias por acompañarnos hoy y esperamos volvernos a encontrar pronto y a seguir hablando muy mucho de sostenibilidad gracias 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 gracias